Good morning, estoy yendo al centro, última vez que voy al centro a clase Recién me acabo de despedir de Clem, porque se va a París en unas horas Y ya está, no la veo más, no quiero decir nunca más, pero básicamente no sé cuándo la voy a ver Tal vez en años Ah, qué triste Ah, terminé oficialmente de clases, nunca me voy a estar en este lugar Eso, terminé la clase y solo me falta entregar un trabajo práctico por internet, eso es todo Mi intercambio terminó What? Lo que hicimos hoy básicamente fue mostrar los cortos que estuvimos trabajando durante las últimas clases Que yo hice uno sobre detalles, definí un guión y todo Y lo filmé con el iPhone porque quería usar un lente que tengo que es súper macro Bueno y al final me encantó como quedó y a la profesora también, así que estoy feliz Y muero esto, son juguetes para gatos Y esto también Es muy gracioso Oh, por Dios Stockings Ya me quedan re poquitos días acá y nunca mostré el departamento, nunca hice un tour Así que vamos a hacer eso ahora Bueno, esto creo que sí lo mostré, es el pasillo hermoso Ahí está nuestro departamento, que es el último, ahí ya termina el edificio Todo bien tenemos las cosas de adobe, entramos, 421 Y tenemos acá la cocina Las chicas que no usamos, solo las usamos para dejar las cosas para secarse Esto es indispensable porque pones el agua y te la filtras Cajones, no cajones no, no sé cómo se llama Acá sí cajones Este es uno de los que sé ya, tengo mis cosas Entonces acá tenemos también para abrir todo esto es mío básicamente No sé qué voy a hacer con todo eso, me re quedo ahí Pero bueno Horno Está bueno porque es eléctrico Microondos Ah, esto no estaba acá y eso tampoco Heladera Ta-tan, ta-tan Que ve interesante Esta es mi parte, se dice leche Oh yes Y bueno Ya no queda nada Todo eso es mío y no sé cómo lo voy a comer antes de irme Bueno y de acá en la cocina Tenemos el living Acá había cuatro sillas Pero cada una se agarró una para su habitación Los silloncitos estos horribles No son tan incómodos Son tan bien Aquí tenemos la ventana Así a nuestros vecinos Esto lo vieron muchas veces Todos los vecinos Los vecinos de adelante Bueno, impresora, cosas, bla 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 Ahí tenemos los tachos para basura y para reciclaje Indispensables Bueno, de la cocina y el living Para acá tenemos un pequeño pasillo Que va a Primero el baño de las chicas Que no voy a mostrar antes Y acá tenemos donde guardamos las cosas para limpiar Y cosas así Acá tenemos una de las habitaciones Y otra de las habitaciones Esta es la de Clem Que ya se fue Pero voy a mostrar No creo que le moleste Hay un armario Y después tenemos La cama alta Con los cajones Ventana Epictorio Hermoso Y viniendo desde acá Para este lado tenemos ¡Hola! Esta es la antesala del baño En la que tenemos Todas nuestras cosas La bacha, bla 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 Y después si tenemos La parte de Con el licador Y la ducha No hay mucho para mostrar O sea, ahí estaría la parte del baño Y para este lado Tenemos nuestra habitación Y Gwen está ahí En la cama Y tú puedes decir hola ¡Hola! Esta sería mi parte Mi cama Bien alta Abajo tengo lugar Para las valijas Y todo eso Tengo mis fotitos Mi decoración Tenemos libros Somos así Cosas tipo Maltes Estas mis llaves acá Para no perderlas Aunque igual las perdí De todos modos Acá tenemos la ropa Y no voy a estar mostrando todo Pero bueno Acá también tengo Estos cosas para colgar Que le voy a poner En la puerta Pero no cerraba Así que bueno Lo puse acá Y tengo las bolsas Para salir a comprar Y machila En mi zona del escritorio Tenemos mi compu Auriculares Mi super velador Que lo amo Porque es genial Primero que tenés Todo esto Para poner cosas Acá tenemos a mi muñequito Tiene Para enchufar Este tipo de enchufe Y después USB O sea Esto me salvó Porque tenía La compu y el celular Perfecto Y esto está buenísimo también Porque puedes moverlo Es lo que quieras Mi pizarrón Para escribir Que me encanta Mi calendario Indispensable Después tenemos Mi cámara Que uso todo el tiempo Mi botella Que uso todo el tiempo Esto que me lo gané En una feria O en un juego Más o menos Algo así Mi plantita Y bueno La vista hacia Los vecinos Después acá tenemos Como una segunda parte Tengo mi obsesión De post-its Que fui coleccionando más Cosas De la vida Y acá tenemos Cajones En los que tengo Esto nunca está así ordenado Aviso Tengo un montón de cosas Esta es una agenda Que me compré Para el año que viene Washi tape Y esto Acá tengo mi Es un cuaderno En el que tengo Todas las cosas Que fui juntando Soy de estas personas Que junta cosas Entonces Tengo No sé Tickets De cosas Todo lo que fui haciendo Y después planeo Ir armando Como un Un journal Acá Estos fueron los primeros días Que estaba re emocionada Y después no los seis Y después acá tengo Un cuaderno Que me regaló Una amiga En el que Fui poniendo Cosas Sobre Mis roommates Y otras cosas También como el otro cuaderno Y después En este Tenemos Cosas super random No sé Las cartas Que me fue regalando Ro Cosas De la universidad La 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 Esta es la parte De Quinn Jeje Y acá tenemos El vestidor Esta es la parte De Quinn Y esta es mi parte Este es un trípode Que me prestó El papá de Quinn Esta es mi parte Que ahí ya es cualquier cosa Camperas Cosas que tenía que colgar Vestidos Mis zapatos Y mi ukelele Tarán Y eso es todo El departamento Más o menos No es la gran cosa Pero Lo hicimos Bastante Hogareño Digamos Por lo menos Yo sentí que Mi parte de mi pieza La hice mía El comedor Y la cocina Son re aburridos Con eso No hay con qué darle Esas paredes blancas Pero bueno Es así En fin Ese es el Tour Terminado Hola Estoy Redormida Tengo sueño Terrible No sé Porque Son las 10 pm Hace un rato Casi me quedo dormida Pero estoy Editando Así Lo subo Y listo Y Tengo que hacer Tarea todavía Y que mañana Va a ser un día Re Re Intenso Trabajos prácticos Valijas Grabar videos Editar Help Así que Nada Este es el fin de hoy Chao